Ahí le abrí, fíjense, así es como debe de estar, miren Miren Fíjense cómo se pone el tablero No sé si se alcanza a apreciar, miren Miren, se pone en puros ceros ¿Cuándo ahí deberían de ponerse las horas que tiene el tractor de servicio? Mis amigos, aquí estamos, miren, nuevamente con un videíto para ustedes Como pueden ver, está haciendo un poquito de calor, está un poquito caluroso el día Pero pues no nos rajamos, aquí andamos todavía jalando, miren Pues miren, aquí tenemos un tractor 6403 Lo trajimos por un detallito Que es muy común que le pase a esta serie Pero no porque sea malo Quiero aclararlo No estoy ni en contra, a favor de la marca Solamente que miro que muchas personas cometen este pequeño detalle con estos tractores Lo que es de la línea 64 y 6603 Aquí se los voy a mostrar para que ustedes no hagan eso Y si tienen un detallito, un problema similar a lo que tiene ese tractor Pues créanme en lo que este video es para ti ¿Sale amigos? Los invito a que se queden a ver este video Pues bienvenidos a este buen video Mire, como pueden ver, este es un tractor 6403 Como les había comentado, miren, aquí me lo trajeron Es un tractor, como lo pueden ver, es un tractor 4 cilindros Motor PowerTech 40-45 Miren, aquí está, en este caso es sencillo También salieron doble tracción Con 4x4 De momento este es sencillo, miren Pueden ver, pues se ve que está Está entero, miren, está enterito este tractorón Son muy buenos, los cuales son completamente mecánicos Yo creo que lo único eléctrico que tiene es el encendido y las luces Pero de ahí para el real Todo es mecánico Me refiero que su transmisión Su sistema de embriague, el clutch, todo eso De hecho, miren, podemos ver Que a este tractor ya le reemplazaron lo que es la bomba de inyección Lo cual en su momento me comentan Que este tractor Pues no le dieron bien su servicio al tanque del diésel No le lavaron el tanque Y con el tiempo Más ahorita, bueno, en esta zona que hace mucho calor Estos tanques tienden a sudarse Tienden a crear humedad Al grado que ya es agua, ya es en cantidad Entonces, créanme lo que para una bomba de inyección Todo eso es puro veneno Quienes conocen el tema Saben que un sistema en cuestiones del diésel Los tractores y en cualquier sistema Dicen, el agua es el peor enemigo De un sistema de inyección ¿Por qué? Porque miren, muchas de las veces dicen Oye Luis, y la basura no le afecta Si le afecta Solamente que cuando es una basura Ya sea que se tape aquí Lleva como un sedacito Una maquilla se hace aquí Al hacer el tanque O incluso se tapen los filtros Pero pues de ahí no va a pasar Solamente se va a apagar O va a andar fallando Pero cuando ya el tractor Lleva este Que lleva agua Pues miren Es lo que pasa en este Creo que se les quebró el cabezal Y pues le salía más caro Creo que es más caro El puro cabezal Vale una feria Y ya estaron mejor A comprar la bomba de inyección Nueva Creo que está nuevecita de caja Lo que le pasó A este tractorcito Pero en realidad Son buenos De hecho hay que usar Aditivos Ahí está Porque hay un aditivo Que de hecho John Deere te lo vende O aditivos para el diésel Porque Pues como muchos Bueno aquí Aquí en la zona de nosotros En el tema del diésel Pues si es Tiene muy poca calidad El cual casi no tiene viscosidad Y pues por lo regular Tienden a fallar Tanto los inyectores Ya que estos inyectores De este tractor Son mecánicos Igual la bomba Tiene a fallar Entonces pues Vale más Hacerles Ese show Mira Pero como les digo Esos tractores son Muy buenos Esos tractorcitos No lo andan vendiendo Para que no crean que No Luis Cuanto No lo están vendiendo Este me lo trajeron A checarlo Por este problemita Miren que les voy a mostrar aquí Como pueden ver Miren Como está aquí Miren Esa es Los fusibles Ahí van los fusibles En esta parte de aquí Van los fusibles Como pueden ver Ya los puse todos Ya los puse todos Los fusibles Aquí lo que pasaba Mi gente Era de que De hecho Lo que es el tablero Como pueden ver Miren Chequen Aquí lo voy a A encender De hecho No hombre A ver Vamos a abrir el chux primero Como pueden ver Esto es lo que hacen Todos los tractores A lo menos de esta línea Así lo hacen Este Miren Lo voy a cerrar Y tienen que hacer Este gesto Miren Esta es esta activación Miren Ahí se activó Las agujas Se activó Todo Por lo cual Indica que ya está listo Para encenderse ¿Está listo? Ahí encendió Ahí está listo Ya marca lo que es el diésel Lo que es temperatura Y revoluciones Y las horas Lo que son las horas Pero Aquí cometieron Un detalle Que Uno de ellos fue Que provocaron Un cortocircuito Miren Lo que les voy a mencionar Lo que les voy a mencionar Aquí mi gente No anden Haciendo Este tipo Miren No anden Haciendo esto Miren Estos son los puentes Más grandes Que el de San Francisco Yo creo Miren Miren Esto no Y ocasionaron Un cortocircuito Más grande Ahora Hicieron eso Lo llevaron Le hicieron este Merequetengue Esto está súper mal Mi gente Eviten Que pasen Este tipo De detalles Ahora Como pueden ver Bueno aquí Bueno ya queda apagado De hecho miren A muchos tractores Les pasa esto Miren Está cerrado Y todo Pero Lo que pasa Que queda la aguja aquí Porque muchas veces Les pega el sol Y se hincha Lo que es este Se hace para acá Ya la aguja no regresa Pero igual Se puede quitar el cristal Y eso Y ya se Se puede Arreglar Entonces miren Como pueden ver Este fusible Tenemos que poner Todos sus fusibles Ya que los fusibles Estaban dañados Miren Ahí está Miren Pero pueden ver Que este de arriba Ese que está Ese que está aquí Ese no trae fusible Entonces Que hicieron Lo pusieron El fusible ese Pusieron ese fusible Y con eso Suspendieron El tablero Ya no trabajó Nada Mis amigos Y o sea Me refiero a que no trabajó Nada Lo que es del tablero Lo que es de este Miren Le voy a mostrar Pero Que no funcionó Todo En el tablero Ya que Pues ponen un fusible Que de hecho Aquí no trae la tapadera Pero si ustedes ven En la tapadera original Del tractor Dice Diag O diagnostic Dice Porque Porque el tablero Se pone en diagnóstico En este caso Estos tractores Pues no entran en diagnóstico Porque como les comento Son mecánicos Pero Al hacer Al poner Ese fusible Ahí Prácticamente Suspendes Lo que es el tablero Le voy a mostrar A que me refiero Con eso Miren Aquí puse El fusible En la función Que les En la parte Esa Donde les comento Voy a abrir El switch Miren Fíjense Cómo se pone El tablero No sé Si se alcanza A apreciar Miren Se pone En puros ceros Cuando ahí Deberían de ponerse Las horas Que tiene el tractor De servicio Le de trabajo Y pues las agujas Parpareando Que era eso Que hacíamos ahorita Entonces Eso es Lo que pasa Miren Y aparte De que ocasionó Ese cortocircuito Pues suspendieron El tablero Lo cual Pues imagínense Andan trabajando No saben Cuánto Cuánto Dísel Trae No saben La temperatura Las revoluciones Si algún sensor Prende Para activar algo Algún bulbo Y esa baja Batería Filtro del aire Baja presión Pues no No registra Nada Miren No va a registrar Completamente Nada Ese es uno De los detalles Que tiene Es uno De los detalles Que tiene Ese tractor Le voy a retirar El fusible Miren Ahí le Ahí le abrí Fíjense Así es como debe de estar Miren Ahí está Bueno Aquí se activó El direccional Aquí está Miren Ahí Y ahí donde ya debe de encender Pero Me comenta Que pasó un detalle Con ese tractor Dice Me comentan Que de hecho La batería Lo que es la batería Esta Aquí Hace poco Aquí se lo voy a quitar Voy a bajar un poquito La cortina Se la acaban de poner Hace el año pasado Y el per se Si Fíjense 2000 Es de De mayo Del 2023 ¿Cuál es el detalle Mi gente Es aquí Con este tipo De problemas Que miren Muchas de las veces Son baterías nuevas Pero como lo hicieron Tuvo problemas eléctricos Ese tractor ¿Qué es lo que hacen? Descargaron Varias veces La batería Probablemente Poniendo la carga lenta Vuelva a funcionar Pero créanmelo Que estas baterías Ya no vuelven a quedar bien Entonces aquí Muchas veces También se les termina El líquido de aquí De los tapones Llevan un líquido ahí Especialmente para la batería De las celdas Nos comenta el señor Que mejor va a ver A ver si le dan la garantía Créanmelo Que yo dudo un poco Porque están un poco Golpeados los postes Y si de por si Te lo hacen de todo ¿Qué opinas tú? ¿Que no van a andar Haciendo puentes ¿Por qué? Puentes de pena En la costera No van a andar Haciendo sus puentes Gente No sirve macho Porque es lo que Le comento a la gente Aquí Que eso La neta No funciona De hecho Quitan todos Sus filtros Originales Y todo Yo realmente No sé ¿Por qué Le hicieron Ese mal trabajo Ese mal manejo Pero pues En fin Macho ¿Qué vamos a hacer? No hay que arreglarlo bien Ni modo Como debe ser Y por lo que no deben De hacer Ese tipo De manejo De esos tractores Ya que Pues así está El rollo Ahí está Ahí está Entonces como les digo Esto es lo que deben No deben de hacer esto Ya que Incluso puede ocasionar Que se queme El cableado Se dañe el tractor Todo ¿Por qué? Por un mal uso ¿No? Un mal trabajo Sobre todo Como se los he dicho Si no la saben No le muevan Porque así va a quedar Así queda Amigos Pues miren Espero Les haya servido Y les haya gustado Sobre todo este videito Déjame en los comentarios Y déjame tu like Sobre todo Y me dices ¿Qué te pareció Esta buena información? Este buen video Ya que a muchos de ustedes Les pasa ese detallito Que se pone el tablero así Entonces Amigos Nos retiramos Y no olvides suscribirte Nuevamente te lo digo Y comparte este video ¿Ve? Chomizán Así es compadre Ahí estamos Gente Ya se la saben Sigan suscribiendo Y no es una cosa Que mi amor lo bendiga Ha ha ha